Ya me van a tomar. Buenas tardes a todos. Con independencia de que... Con buenos días todavía. Con independencia de que comparto pues alguna de las manifestaciones ya vertidas en este momento, sí se me hace una total falta de respeto al no tomar, primeramente, protesta de ley para, pues ahora sí que cumplir el mandato que ya recibió de la ciudadanía. Sin embargo, también hacer una apreciación respecto de la forma en la que se están planteando los órdenes del día, Presidenta. Se nos pone la lectura de un oficio sin número de fecha 5 de septiembre suscrito por la diputada. No se nos manifiesta el que tengamos que hacer alguna aprobación o desaprobación sobre el tema. Creo que no están construidos las convocatorias en ese sentido, con independencia de que manifiesto, solo se nos hace llegar la convocatoria. Pero creo que es importante que para poder también posicionarnos en tiempo y forma podamos tener esa determinación de que vamos a emitir un voto en contra o a favor de una determinada acta, y en este caso de un determinado oficio en el que se plantea no asumir una obligación ciudadana porque lo es y en el que evidentemente se hace un desprecio de esta legislatura. ¿Sería cuánto? No asumir, no asumir. No asumir.